Ok, vamos acá, el control, primero. Quería preguntarte, como tiene NFC y tiene el control, o sea, para prenderla es con la NFC. Para poder encender el display, digamos acá tú la tienes bloqueada, ¿cierto? Entonces, con dos veces ahí el rayito le das actividad a poderla encender, sea de contraseña o con la tarjeta NFC. Ah, o sea, con las dos la prendo, la desbloqueo, listo. Entonces ahí, digamos, mira ahí, cero, aquí, y listo, la aceptamos. Y si no, simplemente le oprimo acá TIC y le coloco el NFC por ese ladito y ya enciende. Cualquiera de las dos formas se puede. Entonces acá este uno, los modos de manejo. Con el más subes el modo, modos, la mitad de velocidad, modo 3, ya toda su potencia, o vuelves y lo bajas con el menos. ¿Cierto? Otra vez el modo. Acá este 4 que aparece es el torque. Tiene el torque duro, quieres que se lo bajemos. Con la M nos metemos al menú. Ahí, ya estando ahí, con la M le vamos haciendo clic hasta el número 12 que es el torque. Ahí está en 4. Entonces, se lo bajamos, te lo voy a dejar ahí, pues, en 1, que quede más suavecito. No, por menos, pero en 2. ¿En 2? Ok. Entonces ya ahí tú, si quieres más, se lo puedes graduar ahí. Ya ahí le dejas quietico y él se sale solito de la configuración. Acá te va a mostrar también a qué kilometraje vas, el porcentaje de batería, los kilómetros andados. Pero si quieres buscar el odómetro, igual te metes en configuración. Manteniendo presionada la M, nos vamos hasta el P16. Ahí te dice que tiene 64 kilómetros. Entonces, así el cliente ya sabe, para traerla a mantenimiento, más o menos entre 600.000, ahí está perfecto. Como tal, eso del display, por acá luces, con el botoncito acá, pito, direccionales por este lado. Y lo demás, si ya funciona exactamente igual. El control, ya si la quieres apagar de acá. ¿Listo? ¿Listo? El control. ¿Listo? 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 Gracias por ver el video.